Las águilas y baeñas anunciaron la contratación del jardinero central estadounidense Gabe Gora, definido por el gerente general Ángelo Valles como un buen batidor derecho que nos va a dar balance en nuestra alineación ofensiva. Gora, la más atractiva de sus condiciones es su capacidad atlética y nos da un jardinero central durante toda la temporada ya que no tiene limitantes ni nada que le impida jugar que no sea la salud o su rendimiento, agregó Valles. El gerente general Aguilucho informó que es un placer para él tener a un Gora como lo explica a continuación. Sí papi, Gabe Gora es un jardinero central que lo más atractivo que tiene es su atletismo, la capacidad de envasarse que tiene, puede robar bases, nos da un jugador del jardín central durante toda la temporada ya que no tiene limitantes ni nada que le impida jugar la temporada completa a menos que no sea la salud o su rendimiento. Gora es un competidor, un bateador del lado derecho, algo que adolecemos y el año pasado tuvimos un line-up cargado de bateadores surdos y ambidextros y en este caso contratando este bate derecho nos da mucho más balance ya que permanecemos con muchos bateadores del lado surdo en el caso de nuestros peloteros nativos y nada muy contento de anunciar a un jugador como Gabe Gora, electrizante, un jugador excitante de ver que le va a encantar a la fanática de Aguilucha y que está supuesto a participar toda la temporada con nuestro conjunto y como le mencioné resaltar que necesitamos llenar el line-up de bateadores derechos ya que el año pasado fuimos muy débiles ante lanzadores surdos debido a lo lleno que estaba nuestra alineación de ambidextros y surdos. El nuevo jardinero central de las Águilas y Baeñas juega este verano en México con el equipo Tecolotes de Dos Laredos que dirige Félix Fermín donde exhibe estadísticas de 0.332 de bateos, 0.427 de OVP y 0.500 en cuanto a slugging se refiere. Lleva 28 extra bases repartidos en 7 cuadrangulares, 2 triples y 19 dobles con OPS de 0.927. Gota tiene capacidad para robar base, lleva 30 hurtos en 34 intentos en México y además destaca por su habilidad para estar en circulación con 45 transferencias y solo 60 ponches en 262 turnos, agregó Ángelo Valle. En el invierno pasado, Gota jugó con los navegantes de Magallanes en su sexta temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y contribuyó para que salieran campeones siendo a su vez el MVP de la temporada 2021-2022 de la Liga Venezolana de Béisbol. De manera que ese es el refuerzo anunciado por el equipo de las Águilas y Baeñas. Yo soy Papi Pérez de Cartel Deportivo. ¡Gracias!